¿Qué es la plaza en nuestro barrio? Como siempre, pensando en nuestra plaza del barrio, y bueno, hace más de un mes lanzamos un concurso que se llamó La plaza en nuestro barrio. Y ahora, el 2 de noviembre, el próximo sábado, estamos entregando los premios de más de 50 dibujos que los chicos fueron entregando en distintos comercios de nuestro sector. El tema era, queríamos ver qué veían los chicos que necesita o pueda suceder en nuestra plaza. ¿Qué sabemos que necesita? Más cestos de basura, más verde, pérgolas. Pero bueno, la idea de los chicos que ayuda muchísimas veces a los adultos, ¿no? Ellos la ven de otra manera porque son los que en general la disfrutan. Aparte de los vándalos también, que la disfrutan de otra manera. Pero es un tema aparte, ese es para otra nota, porque han estado haciendo mucho daño los últimos fines de semana. Bueno, retomando, son dos categorías que vamos a estar premiando desde los 7 a los 12 años. Hay dos tablets, hay dos fines de semana en las sierras de nuestra provincia de Córdoba, hay voucher de pecos. Aprovecho a Tony Delich a agradecer que siempre está con nosotros haciendo para varias familias. Hay entradas para el catamarán, para los paseos. Así que agradezco también a la familia Gómez, a Pipi, que ha hecho, bueno, estas ganas de estar participando. Bueno, remeras, los chicos van a comer merienda, van a hacer el disfrute con la escuela de BMX, del chino, de Claudio, el circo Piscuí. Bueno, va a ser una tarde estupenda, los esperamos a todos el sábado a partir de las 16.30 horas. Bueno, sorprendió la cantidad de chicos que participan. Sí, sí, realmente sí. Llevamos, yo creo, mira, no quiero dar la cifra exacta, pero alrededor de 60 quizás, porque había ayer la persona que se va a reunir con el jurado, tenía más de 50 y en uno de los negocios dijeron que había algunos más. Bueno, eso quería también agradecer a la gente del Risuto, que nos va a mandar dos jurados, nuestra profe de arte infantil, que también hace de jurado, y las docentes que están en nuestra comisión, que también van a estar supervisando. El jurado se reúne el viernes a las 17.30 horas en el centro vecinal y de allí van a salir los ganadores y siempre va a haber premios por mérito. Bueno, motivar e incentivar a los chicos, ¿no? No le podemos dar 60 premios a cada uno, pero vamos a tratar de que todos se lleven algo. Recordemos el día y el horario. 16.30 horas a partir de esa hora, porque nos dicen que va a estar bastante caluroso. Bueno, vamos a tratar de que la Muni nos dé el gazebo. Bueno, van a estar los chicos del circo. Y es el sábado 2 de noviembre.